Y llegan los amigos A ti te gusta mucho, goza con alegría, si te metes al can, goza todos los días Si te metes al can, olvides los problemas Porque hago solo la vida, porque eso es lo que queda Porque hago solo la vida, porque eso es lo que queda Ya yo me metí al can, me te metí al can Ya yo me metí al can, me te metí al can Dale mambo Hola amigos, Germán Durán, nos fuimos para acá Si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que fin, si tú llegas a viejo y una muchacha linda te pasa por el lado Y tú dices que fin, ya yo me metí al can Si te metes al can, olvides los problemas Porque hago solo la vida, porque eso es lo que queda Porque hago solo la vida, porque eso es lo que queda Ya yo me metí al can, me te metí al can Ya yo me metí al can, me te metí al can Ya yo me metí al can, me te metí al can Ya yo me metí al can, me te metí al can Con los amigos El reloj Rubén Y Aneuri Y su mega funda física Y este corillo Le gusta el acordeonista Aneuri O te menea O te apea O te menea O te apea Oye que bajo mi primo Bueno Rubén Nos vemos pa' acá Mucho, cho, cho, cho Vamos pa' acá Vamos a gozar Vamos a bailar Me siento mal Mamita linda Dime que sí Mamita linda Dime que sí De pa' te quieres Tu pa' te quieres Mamita linda Me siento bien Mamita linda Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Mira el DJ Con los amigos Tu te menea O te menea Tu te menea O te menea De la bachata Y el típico Tu te menea O te menea Dame mami Al pasito O te menea O te menea O te menea O te menea O te menea